Y el Ministerio de Salud reportó este viernes 695 nuevos casos de COVID-19 y notificó 11 fallecimientos, 5 de ellos en la jornada del jueves hasta las 6 de la tarde. Con estos datos, ya son 3.150 las muertes por COVID en el país en lo que va de pandemia. Se eleva a 242.087 el total de contagiados. En el boletín 351 Salud Pública registra también 775 trabajadores de la salud infectados, así como 351 embarazadas y 25.810 personas con menos de 20 años de edad contagiadas. El Gabinete de Salud anunció este viernes que el 20% de la población meta de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 ya fue inoculado en los primeros 18 días de la puesta en marcha de este proceso. En total, ya son 303.490 personas vacunadas hasta el corte del jueves, según han reportado. De este grupo, resaltan que se completó ya al 100% la inmunización de todos los residentes en los hogares adscritos al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y el Ministerio de Salud Pública con la primera dosis de vacuna. Mientras, continúa, dice, avanzando el proceso con los adultos mayores de 70 años. Oigan bien, mayores de 70.